Ay, mi amor, quiero agüita. Ah, no, te he extrañado. Uy, yo también te he extrañado. Quiero más Pepe. ¡No! Te juro que cada día se me hace más difícil vivir sin ti. ¿De verdad? Sí. Ay, espera, espera, espera. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es esto? ¿Quién está comiendo acá? ¿Ah? ¿Cómo voy a comer si yo perdí el apetito pensando que te perdía? ¿Qué es esto? Oye, oye. Caramba, le voy a decir a Gladys que limpie mejor. ¿Cómo es posible? Oye, oye, no te hagas el loco. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una migaja, ¿no? Parece algo de... Prueba otra vez. Torta. Tibio. Panetón sin fruta. Frío. ¿Qué, qué? Eso debe ser claro. ¿Qué, qué, qué? Mi el Ignacio le dio de comer a otro. Y tú sabes cómo son los niños, dejan todo tirado. Esto es chifón. Chifón es. ¿Maja? Chifón. ¿No es cierto? Claro. Yo sé, este debe ser el premio de que mi el Ignacio le dio a Otto por haber terminado toda su comida. ¿Tú crees que yo soy babosa? ¿Sabes lo que comprueba ese chifón? ¿Qué? Que Charo estuvo acá. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Me lo vas a negar? A ver, mírame los ojos. ¿Qué? ¿Me lo vas a negar? No, no te lo voy a negar, pero ¿acaso eres detective o has encontrado las huellas de Charo en el chifón? Yo no necesito ser detective. Lo único que tengo que hacer es un poco inteligente, nada más. Un poco inteligente. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros nos peleamos y Charo aprovecha la primera pelea para venir acá y ofrecerte su chifón. Y tú te comes su chifón, ¿no es cierto? No, tú no puedes decir eso. Yo lo único que hice fue estar... Tranquila. Gladys. ¿Ah? ¿Gladys? Gladys. Gladys, una preguntita por curiosidad. No, eh, está todo... ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió? Ay, disculpe, sí. Es que mi hijito Otto está outcomiendo, se lo le ha botado por allá, le iba a limpiar. Ajá, ahí está. Otto fue, lo toqué lindo, Otto, cómo comió su comida. Sí, es que a Otto le encanta el chifón que prepara la señora Chávez. Más rico. Ahora, me vas a decir que no tengo pruebas, ¿no? Ay, creo que hablé de Maddy. No, no, no. Gracias, Gladys, te agradezco la información. ¿En serio? Ay, yo mejor les dejo conversando en privado. A ver, permiso. Que Otto haya comido el chifón de charo no significa que haya estado aquí. Ay, cállate la boca, deja de mentir porque te juro que te mato. Me dices la verdad o me voy, me voy para siempre, ¿eh? Pero, Viviana, 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 espera un momentito. Mira cómo me voy. Que ella haya venido no significa que yo tenga la culpa. Ella vino solita. ¿Ella vino solita? Sí, ella vino solita. O sea, nosotros nos peleamos y te ofrece su chifón y tú lo aceptas con los brazos abiertos y no tienes la culpa. Bueno, tampoco la voy a rechazar, ¿no? Simplemente le agradecí el detalle nada más. Por Dios, pero no te das cuenta. ¿De qué? Ella aprovecha la menor pelea para meterse entre los palos. Pero, Viviana, no seas exagerada, Charo, no es así. Sí, ella le encanta ofrecer su chifón cuando ve a alguien que está mal. No, eso no tiene nada de malo. ¡Ay, eres un tarado, un animal! ¿Por qué me mientes si no es importante? A ver... Porque sé cómo te vas a poner y no quiero que te pongas así. Yo no he dejado de pensar en ti, Viviana. Y si es así, entonces, ¿por qué dejas pasar a Charo si sabes que me voy a molestar? Por educación, ya te lo he dicho. ¡Tú harta me tienes! ¡Harta me tienes con tu educación! ¿No te das cuenta de la verdadera intención de Charo? Pero no me importa la verdadera intención de Charo, me importas tú. ¡Por Dios! ¿Vamos a seguir peleados? No sé. ¿No sé? ¡No sé! Piensa. Estoy pensando. Ya está bien, ¿no? Ya no, no le voy a dar el gusto a Charo de generar otra pelea, está bien. ¡Qué linda, qué inteligente! Ya, 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 ya. Tampoco te emociones. Prométeme, sobre tu cadáver, que jamás vas a aceptar chifón ajeno. Te prometo que jamás voy a aceptar chifón ajeno. ¿Charo sabe que ya nos amistamos? No creo. ¿Y en qué trajo su chifón? En una bandeja. ¿Y dónde está la bandeja? En la cocina, creo. Ok. Yo se la devuelvo. Pero, Viviana. Viviana. Oh, Dios. Ahí vamos de nuevo. Hola. Solo vine a devolverte esto. Viviana, yo... No vayas a pensar... No, no, yo no pienso nada. Nada. Solamente quiero agradecerte que hayas llevado tu chifón, que se lo hayas dado a Raúl cuando él más lo necesitaba. Gracias, de verdad. Sí, lo vi muy mal, la verdad. No, yo sé. Yo sé. Yo sé que vas repartiendo tu chifón a la gente que más lo necesita. Conozco tus procedimientos, sí. ¿Me parece o está haciendo algo sarcástico? No, para nada. No, simplemente venía a devolverte esto. Gracias. Mira, Viviana, yo no quiero que Raúl y tú se peleen por mi culpa. Yo simplemente lo vi que estaba mal. Me contó que ustedes habían tenido un problema. Estaba muy triste y... Y bueno, le ofrecí mi chifón como lo haría con cualquier persona que está pasando por un mal momento. Sí, yo sé. No tuve ninguna mala intención. Está bien, no te preocupes. Te agradezco y ya no tienes nada de qué preocuparte porque Raúl y yo estamos muy bien. Bueno, me alegro. Qué bueno. Así que ahora, si me disculpas, me voy a ir con mi esposo. Y me alegro que te alegre. Sigue nomás. Adiós. Nos vemos. Ay, ¿a qué vino la Vivi? A devolverme esto. Ay, no me digas que te vino a hacer un escándalo porque le diste un chifón al platanazo. No, no, Pérez, no me vino a hacer ningún escándalo. Evidentemente vino a marcar territorio. Y con toda razón. ¿Se amistó con él? Sí. Dice que ya se misaron. Cuánto lo siento. Ah, Teresa, por favor, no tienes nada que sentir. Ellos son esposos y lo que corresponde a los esposos es estar bien. ¿Y tú cómo estás, Charo? ¿Yo? Como siempre. ¿Estás segura que no la agarraste de las mechas y la tiraste al piso? No. ¿Por qué te preocupa tanto, Charo, a ti? No me preocupa tanto, Charo. Me preocupa que te expongas. Conozco tu carácter. Jamás. Jamás le voy a dar el gusto a Charo de ver molestar. Yo lo único que quería es dejarle bien claro que no iba a haber chifón en el mundo que pudiera separarnos. Yo no creo que la intención de Charo sea separada. ¡Uy, Char! No dije nada, no dije nada. ¿Ves tu carácter? Una cosa es que no pueda y otra cosa muy distinta es que no quiera. Ay, Viviana. ¿Ya sabes qué? Mejor me voy a escribir mi guión, ¿ya? Ay, ese es mi guionista favorita. No comenzó guionistas argentinos mamacachitos. Ya, no seas patero. Voy a supervisar un comercial y yo ya vengo, mi amor, ¿ya? Ya. ¡Te amo! ¡Chau, culo cupuche! Yo también te amo. Poquito nomás, pero te amo. Chao. Chao. ¡Halo! ¿Cómo está todo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no va a ir el modelo? ¿No me digas que no le hicieron firmar el contrato? ¿Qué se les pasó? ¿Pero cómo pueden hacer semejante tontería? Yo necesito un fortachón guapo para ese comercial. Así que se las arreglan para conseguir uno, ¿me entendieron? Dios. Dios. Inútiles. Ahora, con lo endeudado que estoy, no me puedo dar el lujo de perder un cliente. landaluarte noja. No no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!